Nunca solo es un humo intenso Humo, humo, humo que me pone en el solo pienso Solamente enganlla, pa' que me arrebatan y mi mente daña Humo, humo intenso Humo, humo intenso Nunca solo es un humo intenso Humo, humo, humo La probo como que se inunda No es que está tinteado o te confunda Hasta nunca solo muy en segunda Y no subo de 30 Es como si voy en cámara lenta La boca se me acaba solo una venta En la mente me la noto Diciendo que me están mirando fotos Bota en la pintora y los modos Yo creo que es un bloqueo Y tengo un arrebato feo, feo De tu arriba es en el paseo No se contiene Cada vez que se ha falteado El humo no me deja pensar Es como si se apodera de mí Se apodera de mí No hay duda de esperarme de aquí No sé por qué Cada vez que se ha falteado El humo no me deja pensar Es como si se apodera de mí Se apodera de mí Y el coca ya está en la pintora de atrás de atrás de mí El humo no me deja pensar en la pintora de atrás 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 y me grita, tranquilo si dejo el torri, no salgo de casa si la forri, no te molesta el humo, I'm sorry, digo un disparate, coños vele como el aguacate, y me están pateando como karate. Un casualón en un humo intenso, humo, humo, humo que me pone menso, lo pienso, solamente engancha, pa' que me arrebata y mi mente vaya. Un casualón en un humo intenso, humo, humo, humo que me pone menso, lo pienso, solamente engancha, pa' que me arrebata y mi mente vaya. Un humo intenso, humo, huma, duro, duro. Un humo intenso, huma, humo intenso, huma, huma, hua, duro. Humo, humo, puñela Ustedes me potesan una huyacita